Vamos a empezar con la hora 20 de Real Defini En esta hora 20, junto con Caro, en que vamos a proponer un perfil de montaña fundamentalmente Vamos a tener 20 minutos para ir entrando recientemente en la zona de fuerza, en la zona de Trabajo Para encontrar su base de fuerza A ver ya, estos dos minutos que se están quedando A empezar a buscar esa mínima resistencia que siempre debes al principio Esa resistencia que te permite mantener el control sobre tu pez agrega, sobre tu rueda Vas a tener 20 minutos en donde me vas a estar aguantando a mí Que te voy a llevar a los terrenos planos Por ir alternando a los distintos movimientos A partir del minuto 20, empieza el trabajo específico de montaña El trabajo específico de fuerza Van a ser 40 minutos En donde vas a tener de todo Vas a tener los primeros 20 minutos en donde vas a ir cargando Vas a ir aumentando de a poco esa inclinación Y hasta los últimos 20 minutos de montaña, no sé lo que puedas Porque voy a hacer todo lo posible para que todo se sobreseñase en la zona de la montaña Con máxima intensidad Muy bien Con máxima intensidad